Y hola amigos, aquí estamos, ¿qué tal el veranete? ¿Cómo vais? Espero que muy bien, aquí estamos, mucho calor, yo pues como siempre aquí estoy con la manada, con toda la perrería que estamos aquí todos, con muchas ganas de daros este vídeo de que vamos a hablar, de algo increíble, de algo que ahora está en auge, que es esta corriente de estoicismo, que tiene muchísimo que ver con mi trabajo y por supuesto de cómo tener un perro equilibrado de verdad y transmitirle tu mejor versión. Pero antes ya sabéis, piensoslobazul, ¿vale? Os lo llevan a casa, la gente que no lo ha probado aún, comprar un saquete, ponéis el código BORJA10 y tenéis un 10% de descuento y ya sabéis que todas las clases, muy fácil, a domicilio, o venís aquí con la manada, la publicidad está por todos los lados, la pongo por aquí también y el grupo de WhatsApp, ¿vale? Que serán 100 euros al mes, máximo 10 personas y, muy importante, porque todos vamos a aprender unos de otros. Mandaréis vídeos, todos los vamos a ver, haremos videollamada grupal o personalizada una vez a la semana o dos, ya lo concretamos y, por supuesto, que os voy a mandar audios todos los días para que comprendáis a vuestros perros a la perfección. Y, evidentemente, solucionar todos los conflictos que tenéis con ellos en menos de 24 horas porque es súper fácil y que no os vendan la moto ni los ven de humos, ¿vale? Muy importante. Agresividad, ansiedad por separación, perros inseguros, lo que tú quieras, en menos de 24 horas, si entiendes a estos animales y te vuelves un estoico, te aseguro que los perros cambian, porque cambia el humano, cambia el perro. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Y los perros y lo tuve que quitar. Doy al WhatsApp cuando ya me sale el cliente y la gente quiere, evidentemente, trabajar y aprender y esto es mi trabajo y cuesta un poquito de dinero, menos que una Playstation. Esto y cismo, los perros, ¿qué tienen que ver? Pues todo. Vivimos en un mundo donde tenemos prisa, tenemos una ansiedad tremenda, muchísima depresión en adolescentes, inseguridades, queremos todo al momento. Vivimos en la época del botón y también con los perros, por eso luego se abandonan tantos animales. Porque queremos que el perro sea nuestro robot peludo y poder controlar a nuestra imagen y semejanza y cuando ya nos cansamos de él, dar al botón y que se apague y al día siguiente dar al botón y que se encienda. Hay que nos haga caso en todo constantemente y que nos entienda a toda la perfección. Para eso hay que entender al perro, pero antes hay que entenderse uno mismo, porque nosotros siempre estamos transmitiendo al animal todas nuestras emociones y sensaciones primitivas, que es lo que el perro siente. Siempre digo lo mismo, el perro no sabe lo que piensas y sí siente lo que piensas. ¿Sabe lo que piensas? No. Siente lo que piensas, sí. A nivel primitivo, ¿vale? Que significa todas las emociones y sensaciones más naturales como irritabilidad, inseguridad, miedo, ansiedad, demasiada emoción, cargante de motivación y de estresantes. Y entonces el perro dice, pero a estos humanos, ¿qué les pasa? ¿Por qué siempre están tan cambiantes? Por eso es muy importante aprender a analizarse un poquito y esto, el estoicismo, nos puede ayudar muchísimo. Ya que esta corriente escénica de Epicteto, de Diógenes, de Marco Aurelio, qué importante, pues siempre intentaba sacar nuestra mejor versión. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Ya que puede ayudar a frenar nuestra mente instintiva, que está en el preconsciente y en el subconsciente también, y va directa a la ansiedad. Este pensamiento de angustia es igual a la ansiedad. Ahora, constantemente estamos nerviosos, temerosos y no podemos controlarlo. Lo queremos todo ya, si no nos sale, nos empieza a latir el corazón, nos ponemos irritables, nos sube los hercios cerebrales. El perro al final te va a ver como si fueras un ente eléctrico, ya que él puede ver una cámara termogénica. Por lo tanto, es importantísimo aprender a frenar los impulsos de angustia, de ansiedad, de miedo, ser temerosos, inseguros y a veces sin sentido. Por lo tanto, sé que mucha gente no le está pasando bien y sé que mucha gente tiene muchos problemas. Por lo tanto, es muy importante apoyarte en el perro, no de manera oxitocina exógena para relajarte, sino para sacar tu mejor versión, ya que el perro te seguirá al fin del mundo. El perro sigue la fuerza, la buena voluntad, la tranquilidad, la determinación, la iniciativa, en fin, en definitiva. Pensando como un estoico, siendo fuerte y que nada ni nadie te impida ser feliz, a pesar de los acontecimientos, a pesar de los acontecimientos. El perro necesita tener a su lado al patrón del barco, al líder de la manada. A la persona decidida, a la persona, al humano, hombre o mujer, o también niño o adolescente. Por eso siempre digo que los niños son buenos líderes de la manada, porque viven el momento, no hacen suposiciones negativas, no piensan en el pasado. Si el pasado, muy reciente, sirve como experiencia inteligencia adaptativa. Sin embargo, el ser humano adulto, el humano que no controla la mente, siempre está en angustia, temeroso. Y esto hace que nuestro cortisol se dispare, noradrenalina, ansiedades, latido del corazón, y así es como luego vienen muchas enfermedades. Por eso buscamos siempre oxitocina exógena en el alcohol, en la droga o en el perro. O también muchos hidratos de carbono, comida chatarra, comida basura. Y esto nos alivia por un momento. Sin embargo, acordaros bien que tan, tanta dopamina exógena, al final vamos a dejar de producirla. Así de claro, al final, como la insulina, la diabetes tipo 2, si tú provocas mucha, mucha, mucha dopamina, al final tu cuerpo no la va a segregar. Nos va a costar mucho volver a estar bien. Y la dopamina, oxitocina, sedotonina, son los neurotransmisores que nos hacen sentirnos bien. Por eso hay que buscarlo en nosotros mismos, en el ejercicio físico, en una buena alimentación, dejar la comida de hidratos de carbono, exagerados, de índice glucémico rápido, que nos alivian por un momento y así quitamos el estrés. Por lo tanto, es tan importante también tener ese protocolo de día, levantarse pronto, aprender a meditar un poquito, escuchar buena música, ir a pasear, estar en silencio, tener en mente todo lo que estoy haciendo, abro un cajón, cojo esto, el cuchillo, el tenedor, pongo el vaso, vivir el momento, tener un protocolo diario, afeitarse, ponerse una camisa, verse bien, ponerse una crema, cualquier cosa que nos ayude a eliminar pensamientos malos que lo único que van a hacer es ponernos en alerta y acordaros bien que el cuerpo es como, es muy sabio el cuerpo, no sabe lo que tú estás pensando realmente, al igual que el perro, acordaros bien, no sabe lo que piensas, si siente, si sabe lo que sientes, si siente lo que sientes, valga la redundancia. Pues el cuerpo igual, por el que el perro va unido a tu cuerpo y si tú estás nervioso por lo que sea, porque tienes una entrevista de trabajo, porque tienes que hacerte un viaje, porque te da inseguridad levantarte a la vida, porque no controlas tu mente, ya que, ya lo sé que es difícil, no controlas tu mente por tu personalidad, por tu genotipo de temperamento, por tu impliting de pequeño, tu cuerpo se piensa que viene un cualquier depredador y nos va a comer, por lo tanto, también expulsamos, segregamos glucosa, el glucagón por nuestro cuerpo, que es lo que va a hacer que tengamos ese chute de fuerza momentánea, por eso, muchas veces, estar en ansiedad, hay momentos, se acaba de posar una hurraca detrás en la ventana de ahí, un momento. ¡Micha! ¡Hace por ahí! ¡Hostia! ¿Por qué está esa hurraca ahí? ¿Por qué está ahí? ¡Hostia! ¡Qué cerquita la tienes! ¡Qué cerquita la tienes! ¡La hurraca que nos ha despistado! En definitiva, nosotros somos, como tanta gente dice, energía. ¿Y qué es la energía? Nuestra composición de estado de ánimo, de pensamiento, si lo piensas, lo transmites por tu cuerpo, como digo en el vídeo de Matrix, pasad por el vídeo de Matrix que vais a alucinar, si lo piensas, lo construyes por tu cuerpo, si estás nervioso, tu cuerpo se piensa que vienen a agredirte. Y expulsas y segregas esa glucosa con esa no-ladrenalina y con estos hormonoides que hacen que nos dé como un chute de fuerza momentáneo. El cuerpo no sabe que tú estás pensando en una suposición negativa. Por esto es muy importante aprender a pensar. Y el perro nos necesita determinante, el perro nos necesita fuerte. Esta corriente de estoicismo que podéis ver en un montón de vídeos de tener el control de la mente al final, tener ese protocolo de vida y sacar tu mejor versión. Así el perro te sigue al fin del mundo. No hay más. Por esto, el estoicismo a mí me ha ayudado mucho para encontrar mi yo interior, mi fuerza, mi net kaizen, esa mejor versión de ti mismo y sacar tus mejores pensamientos. Y en el momento que tengas pensamientos negativos, que puedes eliminarlos mediante el ejercicio, la buena comida y un poquito de meditación, aprender a estar en silencio. El perro te necesita fuerte. Así que, coaching cuántico canino. El perro va a seguirte si estás determinante, seguro de ti mismo, que no te afecten, que no te afecten los problemas exteriores y, sobre todo, aprender a confiar en uno mismo. Y si confías en ti mismo, el perro te sigue al fin del mundo. No le falles. Aquí te enseño a ser estoico con el coaching cuántico canino. Cambia el humano, cambia el perro. Si quieres en tu perro, aprende lo que piensas. No lo abandones. Nos vemos. Y bueno, amigos, si os ha gustado el videíto, dale un buen like, deja tu comentario, porque así el algoritmo lo promociona por todos los lados. Así la gente puede ver estos vídeos maravillosos. A ver si metemos calla al canal. Y también podéis compartir, evidentemente, el canal por el WhatsApp con todos los amigos. Déjate un buen like, comentario, que es muy importante. Y a acordaros, ¿qué os digo? Masterclass el 27 de agosto, ya en breve, y el fin de semana siguiente, el 3 de septiembre, de aquí de 11 a 2. Masterclass, que pues está baratito. Si venís los dos días, pues descuento. Me llamáis al número de la web, como siempre, y os doy la información. Y acordaros, los perros nos necesitan fuertes, porque los perros no sigan a nadie que no está convencido. Por eso es muy importante entender cuál es tu mejor versión para que el perro te siga hasta el fin del mundo. Si ese es tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos.